Que lo que que lo que que lo que que la que dice la people Todo bien chicos sean bienvenidos a un nuevo directo Espero que todos se encuentren Melo Melo Caramel Muchísimas gracias a todas las personitas que van entrando a la transmisión No olviden destellar, reventar con todo el botón de like Compartir el directo que con eso llevan un montón Y a ver que se sede la mañana tarde de hoy Cuando son exactamente las 11 y 11 minuticos Así que arme con todo menos miedo people A ver que nos inventamos el día de hoy Dímelo Justin Ferrer Que lo que es mi pana que Dios te bendiga grandemente Y gracias por entrar al directo Dímelo Medinowski Bienvenido mi querido colaborador Muchísimas gracias por estar por acá Eduardo GR Saludito para ti mi rey bienvenido Dímelo Eider Pacheco Que lo que dice mi kiño Saludito Y Juan Esteban a la recó Que lo que mi rey Mando un beso y un abrazo en Guetazen de la Anastasia Dímelo Daniel Lebrard Saludito para ti hermano Bienvenido en el directo Muchísimas gracias a Medina Muchísimas gracias a Justin Ferrer Y a Juan Esteban Alarcón Por ser las primeras personitas en compartir el directo Creo que Eiber todo bien hermano Dice por ahí el Juan Primero gol de Holanda Si hermano aquí me estoy viendo el partido De Holanda Desde temprano Bro Era 1 a 0 Vamos a ver como la puede resolver el equipo de Ecuador Bro Ya si Holanda gana Pues clasificado Ecuador tendría Que estaría obligado a ganar en la última fecha Así que vamos a ver que pasa Dímelo Daniel Abreu Que lo que es hermano Todo bien Saludito papá Dímelo a César Álvarez Que lo que mi kiño Mando un beso y un abrazo en Guetazen de la Anastasia Por haber compartido el directo y bienvenido Papá Dímelo Daniel Que lo que es hermano Todo bien A ver Así que nada Pipo Darle con todo menos miedo Ya se lo saben Oye Juan Estaba averiguando Unas camisas bro Y vi la camisa Todavía falta mucho partido Si apenas por el minuto 12 Encontré la camisa del CR7 brother Local La local que todos conocemos 150 lucas vale La premium brother Y tienen también la de Brasil Pero de visitante El azul Tienen de Holanda De Inglaterra Y de Argentina también Pero también casa hermano Pero 150 valen brother Bárbaro Dímelo Eduardo Rivas Que lo que es mi querido colaborador Todo bien papi Te mando un beso Un abrazo Un abrazo Gracias por compartir el directo Yo estoy muy bien César Álvarez Y tú que tal mi rey Cuéntamelo Dímelo José Galeano Bienvenido papi Gracias por estar el directo Pipo Quiero ver a todo el mundo Compartiendo el directo Dejando su hermosísima reacción Dándole con todo menos miedo Allí hermano A ver como nos va Y a ver que inventamos El día de hoy Vale recuerden Vamos a estar jugando clasificatoria Luego vamos a estar abriendo Código de Escobarán Para jugar con seguidores A ver que dice por ahí Que show Donde anda Pablo Emilio Por ahí entró el Pablo Emilio Escobar de primero hermano Pero No se donde se metió Daniel hermano Gracias por compartir el stream Dímelo César Álvarez Saludo papá Bienvenido Gracias por compartir el stream Hermano Dímelo Juan David Godoy Saludito para ti hermano Bienvenido Pues Diablo Juan Esteban Yo casualmente hermano Le escribí a mi hermano Y le dije que me averiguara Allá donde él está En Portugal Cuanto me sale una camisa De SR7 Como allá la venden También premium O sea Original Y la más candelosa Vamos a ver que me dice Yo creo que él En diciembre Le va a mandar unas cosas A mi mamá O a mi papá No se Y entonces a lo mejor Me podría Colear por lo menos Con la camisa Pero depende hermano Vamos a ver Pero Quiero 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 la camisa Esa hermano Ah y también Tiene la de México La verde hermano Bonita 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 Pero esa si no La tienen en premium Esa vale 60 lucas Pero imagínate La uniforme Esta no A lo mejor No es tan buena Daniel Leonardo Gracias por la Puedes apretar el directo Bro Pásame Pásame Hermano Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Había dejado la pantalla Congelada Sin darme cuenta Hermano Dice Si algo me avisa Para que me mande una Ah dale Yo le digo Déjame ver que me dice Que averigüe que averigüe que averigüe que si vale lo mismo Y no solamente Caldutti Mobile Empieza a morir aquí Lo digo Escuadras antónicas Y Caldutti Mobile Y también en Warzone Sí Yo sé que es Caldutti también Pero es otro tipo de Caldutti hermano Entonces La equivocación No la tuve en ningún lado Porque aclaré Y a tu respuesta Sí hermano Si juego Caldutti Dice Aquí en Free sacan colaboración con Kunos Confirmo hermano Ni un brillo A ver Y si Free viene con una colaboración con Messi Hermano No sé bro Yo no creo hermano Pero bueno Habría que esperar a ver que rollo Eh Voy a entrar para jugar socio De una papi De una De una De una Ahorita vamos a armar Los colegos de escuadra Así que Pendiente por allí Papá Oye oye Me quedé pegado ahí Hermano Ok brother Ok brother Dímelo que ya hay Murta neta Que rayo Mi King Todo bien hermano Déjame ya bajarle un poquito De volumen a la música Brother Ahí estamos Ahí estamos Brother Ahí estamos hermano Ya tenemos la primera Quincita brother Excelente Lo mandamos a dormir Por falta Respeto Adriana Como estas Hermosa Bienvenida Como ha estado Todo bien Tiempo Sin verla Por allí Que Dios te bendiga Grandemente Y muchísimas gracias Por entrar al directo Nuevamente Un abrazo Irrespectivo Y un respectivo Lenguetazo En el Anastasia Ya tu sabes Eh que dice Con el espíritu Navideño Es de temprano Obvio mano Obvio ¿Qué es eso? Luis Gracias por los 125 Y así De la página Papá Se lo agradece Un montón Hermano Ya tu sabes Bro Fabi el partido Va a 1-0 Hermano Ey brother Ayer me pasaron Una app Juan Escríbeme Para pasártela Brother Hermano Me pasaron una Y en la app Me pasaron un código Y tengo Ah no Tengo hasta los canales Los canales de HBO Brother Que vaina tan candelosa Hermano Que vaina tan candelosa Hermano Feliz viernes Padre Gracias mi querido colaborador Un abrazo enorme Que Dios te bendiga Y feliz viernes También para ti Mi King Color Color café Que tu sabes Solo falta la cerveza Oye confirmo hermano Hace como falta Tengo ya Rato Que no me tomo alguna Este Ese como falta Hermano Ahora que lo dices Brother Dímelo Alfredo JMP Saludito Bro Bienvenido A ver Brother Necesito una arma De corto Bro Necesito una arma De corto Hermano Vamos a tirarle Acá arriba A ver que es lo que Patito Nietzsche Dice Mira lo otro Hermano Mira lo otro Ese es Ese es Igual que Juan Esteban Fan de Osito Perú Hermano Ya ahorita Te mando Guachí Hermano Para pasarte Y explicarte Como es Brother Mira ahorita Estoy viendo el partido En un canal De De Panamá Hermano Porque lo estaba viendo En un canal Mexicano Pero no se que paso Que se cayó La señal Se cayó La señal De ese canal Está viéndolo En como se llama Televisa No Si creo que este No me acuerdo Como se llama ese canal Creo que sí Creo que este Televisa Bueno en fin Pero es un canal De allá De Panamá Lo estoy viendo Ahorita hermano Pero brother Candela Hermanos En muchos Calones Acá de Colombia En muchos Calones De otros Países Brother Y entre esos Países México Y bueno Y el que estoy Viendo ahorita Que es de Panamá La cerveza es mala Dice Claro que sí Hermano La cerveza es mala Brother Pero solo si no La toman conmigo Si la toman conmigo No es nada mala Mano Dímelo Eduardo Que es lo que es Papito Dímelo Dímelo Mano Amara ella a jugar Ver toda la patria Supercampeada Ah no hermano Eso no Dime algo Dime algo nuevo Brother Dime algo que no sepamos Brother Eso Eso es así Hermano Todavía Hay personitas Que En lo que va En la actualidad Del juego Andan en esa Brother Que te puedo decir Yo Que te puedo decir Yo Increíble Pero es cierto People Quiero ver a todo el mundo Compartiendo Su rechocita Recuerden Los que quieran jugar Vayan escribiendo Signos de exclamación Notify en el chat Hermano Para saberlo Te acuerdas De la cuenta De Amazon Que te pasé Ahí pasaban Los partidos Estoy viendo El de Países Bajo Ah Imagínate Hermano Ah bueno Hay cosas Que cubren Todos los partidos Y verdad Que ese es uno Hermano Y si 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 Cierto Hermano Cierto Bueno Yo en la aplicación Que estoy viendo Hermano Yo Miren Yo agarré Uno Estoy viendo Eso Y relajado Hermano Estoy viendo Un canal Que se llama RPC De Panamá Y ese canal Cubre también Todos los partidos Del mundial Hermano A ver Tanto tiempo Guasacres Espero que te acuerdes De mi Perdí mi otra cuenta De Facebook Henry Carvalho Como te llamabas Antes En tu otra cuenta A ver Dígame Con la granada De esa We Pone El de la lanzadera Hermano Mira este chico Asesinato doble Y ahora están preguntando Que en fe que lo mató Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió De un gollo Y averigo en el embrollo Masacre No tengo que dar a lanzadera En la madre Hermano En la madre Ya ni me provoca usarla Bro Cada vez que uso una lanzadera Vuelo hermano No sé por qué Pero uso la lanzadera Y cuando voy a mitad Vuelo Y me voy Para allá Arribísima Hermano Peñarol Henry Creo que sí Hermano Creo que sí Que lo que da Saludito Luis Sebastián Saludito Es hacker Dice Confirma Señores Están preguntando Que en fe que lo mató Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Tengo yo Ey Yo no sé si a usted le gustó La combi La gaita hermano Pero aquí Bueno mano Combiro A morir A morir Dime A mí me gustó Para lo último del mapa Hermano Yo no sé qué les pasa Al juego hermano En general Porque es al juego En general Tiene tantas cosas Hermano Pero bueno Pero bueno A verle con todo menos miedo People Vamos a ver si agarramos Una vez Aquí donde necesito Una lanzadora De ese hermano Para llegar hasta Ya ojo de una Pero bueno Pero bueno Vamos a darle Con cuidadito Vamos a darle Con cuidadito A ver El partido Todavía Uno cero Ay ojito Que se vino Ecuador al ataque Hermano Cuidado Cuidadito Brother Que se vino Ecuador al ataque Ay Ey mano A ver Que hice por aquí Hermano Mi hermano Dí que eres manco Si brother Tu hermano Tienes razón Hermano Por si el manco Nadie se hubiera muerto Hermano Si no otro hermano No viviera Espérate 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 ¿Qué? Ey 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 No 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 Esto ya es Esto ya es Esto ya es Increíble Hermano Increíble Lo que acabo De pasar allí Bro Increíble 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 Tres rojos Y me parece Que el último No le contó Me parece Que el último No le contó Dice Y se me fue el pin Tres veces En la misma partida Pensé que era mi internet Pero no También hermano Las partidas se buguean Bro Confirmo Mano Es cierto que volvieron Las recargas dobles A veces salen Las recargas dobles Hermano Este Ey Estaba adelantado A veces salen Recargas dobles Hermano Si si A veces salen Las recargas dobles Que dice Mano Tu usas algo Algo de que brother Para transmitir Claro mano Mira teléfono Cables Diadema Masacre Demostrando lo manco Obvio mi rey Josue Beltrán Saludito papi Hoy hay recarga doble Hoy hay recarga doble A ver Yo no sé Porque yo no recargo People Pero Ya les voy a decir Si hay o no Hay recarga doble Lucerito Yo no sé hermano Porque yo no recargo Pero ya les voy a confirmar Mientras la partida Va cargando Dice Recarga ahora Solen para costar A ver A ver Si hermano Hoy hay recarga doble Bro Confirmo Hay recarga doble En la Ahí en Vaina con vaina Bro Si 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 hay Si hay hermano Hoy hay recarga doble Bro Si 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 89 más 129 208 228 Él tenía 230 No pero yo le di Otro rojo hermano Creo que no le contó Por eso te digo Por eso te digo Josue Gracias por el notify Bro Todo Solen tías De recarga Pero contra la pared Obvio Ese Ese es el que no falla Hermano Cuando yo me voy Para más Cuando A ver hermano Déjenme Cambiar de canal Bro De 25 a 27 Dice este main Yo no sé Cuánto dura Hermano Pero si si De ahí recarga doble Bro Mira Yo ahorita Tiene el partido En Televisa Hermano Imagina Imagínate Hermano Ey Este pase Él y te va a venir En descuento Creo Cierto People People La pena Tenemos 50 Compartida Como así Hermano Vamos todos Compartiendo El stream Bro Vamos todos Compartiendo El directo Reventando El botón De like Mira Tenemos 60 Rechenes Y 50 Compartida Una cosa Loca Hermano Franklin Como estas Bro Si region Estados Unidos Ecuador Se esta viniendo Bastante El ataque Bro Uy Uy Ecuador Se esta viniendo Bastante El ataque Hermano Se la cree Bro Se la Se esta Creyendo Hermano Para que sepa Muchacha De 15 Buscate un abrigo Muchacha De 15 Año Buscate un abrigo Gracias Garena A sacar recalga Oble Justo cuando Dejo de jugar Ya casi Si no entro Confirmo Hermanos Henry Como estas Mi rey Todo bien Muchachos De 20 Y conmigo 21 No te casas Con ninguno Este men No se dio cuenta Que tenía un jugador Detrás Broder Ah Buscate un abrigo Muchacha De 15 Año Buscate un abrigo Que viene el invierno Ahora Y te va a dar El frío Vamos a agarrar Esta hermana Por el chaleco Y la mochila Bro El chaleco Y la mochila Me sirve De jugar con la escopeta Hermano Tengo mucho rato Que no juego con ella Porque está muy inerciada Pero vamos a intentarla A ver Que hice por allí Aquí en El Salvador Un canal nacional Transmite todos los partidos Del mundial Que envidia Broder Aquí en Colombia No Aquí en Colombia No hay algo No hay un O sea Un canal nacional De Colombia No hay un canal nacional Que transmite Todos los partidos Hermano No sé por qué Quizás porque Colombia no clasificó El mundial Quién sabe Broder Pero imagínate En Panamá También hay un canal Que transmite Que tiene la cobertura De todos los partidos Broder Y tampoco pasó Para el mundial Ah bueno Mira El Salvador Tampoco pasó Para el mundial Y también tiene un canal Que transmite Todos los partidos Yo no sé hermano Uy uy Espera Uy Asesinato triple En la playa Y yo al lado de ella En la playa Si anoche vine con ella A ver Que hice para aquí Creo que El único Es WinSport Pero es pago Obviamente Hermano Yo no sé Si WinSport Broder Aunque Yo no sé Si ese canal Lo tengo yo Yo tengo El cable De Tigo Broder Y no sé Si en algún canal Del cable De Tigo Este WinSport Yo sé que hay unos canales De ese tal Win Pero Pero no sé Si está ese hermano Si me puedes averiguar Juan me avisa Yo quería que Venezuela Clasificara Yo creo que Para el siguiente mundial Por lo menos Colombia va a clasificar Hermano De eso estoy casi seguro Y Venezuela pues Tiene chance hermano La Minotinto Le falta como más orden No cagarse tanto hermano No tenerle tanto miedo Al rival quizás Pero Por lo menos Tiene buen técnico Hermano Y pues Ahora vamos a ver Cómo se ponen Allí en lo táctico Bro ¿Dónde venías? ¿Para dónde venías? Estúpido Con una pared de hielo Hermano No tenés tigua Es que Es que no sé Y si lo tengo ahí En ese cable No sé qué canal es Hermano Tendría que averiguar Por eso le digo Es casi que eso es nuevo Aquí en la Aquí en la casa Hermano Yo no Cuando vivía en el otro barrio Yo lo tenía Pero no lo utilizaba Porque no Prácticamente No No paraba en la casa Hermano Ah Qué raro No le contó Qué raro No le había contado El tiro Hermano Como cosa rara Hermano Es que hay dos Unisport Unisport Plus El normal Solo pasa en los partidos nacionales La miga postrónica O sea No sé Yo ahora voy a averiguar Cuál es ese que tengo A ver cómo se llama Pero bueno X Yo realmente Lo quiero poner Porque O sea Para ver los partidos En la sala En el televisor Es más cómodo Claro En el cuarto bien Porque por el aire Y todo el rollo Pero por lo menos allá Estoy con todo ¿Sabes? Aquí no A ver ¿Qué aplicación lo utiliza Para transmitir O ese estudio De Power Mirro Mi rey Eduardo Papi Gracias por los 13 meses Siendo colaborador Brother Se te agradece un montón Hermano Que yo estoy en liga Brother Ya tú sabes No como el Juan Esteban Ese día Besos hermano A mí nunca me ha faltado Porque amor Es como el tuyo A mí nunca me ha faltado Hermano No hay nada bueno Brother No hay nada bueno Hermano Vamos a ver Que allá hay uno Uy allá también hay otro Brother Espérate Espérate Brother Espérate Brother Yo lo que sé Es que Ecuador Va perdiendo Sí hermano Va uno a cero Ya casi anota gol ¿Oíste? Te exigieron al portero Bastante hermano Kleiner Saludito ¿Todo bien? Horne para Ecuador Hermano Yo creo que Ecuador No puede empatar Real Así que con la presión Que tiene hermano Lo empata A ver Revolución ¿A dónde venía Él con su doble Vector Brother Que alguien me diga Dónde venía Él con su doble Vector Juan Camilo Saludos Papá ¡Masaje! Despierta Hijo del día No Espérate Wey Que es lo que es Daniel Saludito Díbelo Kleiner Saludito Bro Vamos a hacer hack Dicen No 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 Si yo fuera Al que pegar Ese tiro A la cabeza Estás viendo Hermano Estás viendo Hermano A ver People Lo vamos Compartiendo Hey Brother A ver Mira Tenemos 20 minutos Que alguien No comparte El directo Brother ¿Cómo así Bro? ¿Cómo así People? Vamos compartiendo Bro Eso lo saben ¿Qué crees? El que me va a jugar Mira Racha de asesinatos El pensaba A jugar Me mira Lo mejor Hermano Fabián Pinzón Saludito Henry No pasa nada Dice Yo intento Transmitir Pero Me laggeo Mucho Me repite El nombre La app Bro En la buena A Power Mirror Bro La que usan El teléfono A Power Mirror La que usan El teléfono Hermano Mano Que celular juega Si a Mi Note 8 Pro Claro El A Power Mirror La tienes que escarar En el teléfono En la PC Bro Racha de asesinatos Soltale casco Ahí para que Para que aprenda Hermano Damn La caleña Con su caminar Me hacen delirar Empezó a lanzar Cohete Bro Walter Gracias por la compartida Sergio Gracias por la compartida José Salina Y Mauricio Gracias por la compartida Keyler También gracias por la compartida Bro Espérate Que por ahí Tengo a uno Que me están lanzando Mis hijos Pero no lo topo Hermano No lo topo Hermano ¿Cómo hago Para empezar A hacer directo? Ah no Busca un tutorial En Facebook Y ya está Bro Gracias Jackson Castillo Por la compartida Bro Tú me estás Ahí en Facebook Rojo Hermano Pones Cómo empezar A hacer directos Y ahí te dan Un tutorial Candeloso Hermano Con aplicación Y todo el rayo Bro Si el men Si el men aplicó La misma que yo Hermano Si es que el men Aplicó la misma Que yo Hermano Se lanzó Me parece que se lanzó Me parece que se lanzó Espérate Lizeth Álvarez Señor César Mi rey Muchísimas gracias Gracias por la compartida Papi Me hacen Delirar Vamos a poner esto aquí Ah sacamos un track Dice Ok tenemos uno allí Hermano Eh tenemos uno allí Anthony ¿Cómo estás bro? Gracias por los 142 días Haciendo la paja �ن papá Uy brother No fallé Racha de asesinatos Mano, no me vas a usarlo Cumbia, cumbia, cumbia A ver, por aquí hay uno hermano Ok, quedamos tres bro, tú eres uno Ahí se lo van a matar por la espalda Cumbia, cumbia, cumbia Vamos con todo, people, vamos con todo Yo no tengo ni una granada hermano No tengo ni una granada 1v1 bro Tengo 11 kills hermano, no puedo perderla bro Sería un pecado perderla hermano Vamos perro GG hermano Buena bro Llegó el Bujat hermano Llegó el Bujat 12 kills bro 12 kills, nada mal hermano eh Llegó el primer Bujat del día de hoy Y que bueno, que mejor que jugando en solitario Que mejor que jugando en solitario Así que creo que merezco que dejes tu like Que dejes tu buena compartida, vale En menos de una hora ya tengo La entrevista de trabajo, estoy nervioso Y como te la van a hacer, te la van a hacer online hermano Está buena bro, dímelo Stuart Alvarado Todo bien bro, saludos Bienvenido mi rey Vamos con todo, people Muchísimas gracias a todas las personitas que están por allí Bueno, 12 kills Más el Bujat hermano Insano con ese AWM bro Definitivamente bro Definitivamente bro A ver que quieres hermano Aunque me duele la texaria Timón, porque la empresa es de Medellín Por eso te digo Hermanito, podemos jugar Estoy en directo también Dice Y listo, Antónico Retona, saludito papá Ahorita vamos a hacer el código de escuadra Hermano, vamos a jugar otra partidita pendiente Uy, mira Mira el que está ahí hermano El señor Uy, puras figuras Insanas del equipo holandés Pero figuras que ya están retiradas hermano Ahí está el código de escuadra chicos 67, 07 140 bro Pero vayan entrando Excelente partido bro Me ayudas a subir Soy muy manco Ahí está el código mi rey Bro, cuando se reinicia BR Creo que el 23 o el 24 de diciembre Algo así hermano Aunque me duele la texaria Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sí que yo moriré Aunque me rompen los del corazón Oye, está bueno el partido brother Pero minuto 42 y nada Minuto 42 Igual va perdiendo Ecuador 1 a 0 Ojalá que empate por lo mínimo hermano Que empate por lo mínimo hermano Pues lógico hermano Lógico Es el tricolor Es el tricolor hermano Ya que no fue el mío Ok, el otro tricolor hermano Y sea como sea una selección sudamericana También bro Dímelo Ángel José Delgado Saludos papá Bienvenido People Vamos por esas primeras 100 reacciones Falta nada más 12 Va Pendiente hermano Pendiente hermano Pendiente Sigue Daniela No me quiere Tranquilo John hermano Ush Bro Vamos a jugar hermano Hola bro Muy bien Muy bien ¿Y tú? Pase te voy aprendiendo Igual con el franco Dale Aldair De una mi bro De una Battle Royale El estilo de la batalla Vamos 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 a Bimasaki hermano Vamos a Bimasaki Y Rigo El lunes Siendo el pase en descuento Ah El lunes Y justamente Ese era lo que estaba comentando Que creo que este pase Venía en descuento Pero no sabía cuándo hermano Yo conocí que me diste Para el franco Ahí voy más o menos Ya esa es la que es Mi rey Todo esto es en la práctica Bro Todo esto es Es en la práctica Hermano Así que Practiquen brother Practiquen y ya está Hermano Eso es todo Ahí falta A ver Creo que Bueno no sé Yo no sé si Venimos solo Porque no tengo Scanner Tengo Es el auto Hermano Eso es el único Que no me gusta A mí La nueva actualización Hermano Que no se puede poner Ya dos suministros Como antes Esta mejor así hermano Uno podía poner ahí Su fogatica O su token Podía poner su scanner Hermano Lo que pasa es que Haber cambiado Es muy rápido Y no dispara También me pasa Todavía hermano Imagínate Todavía hermano A estas alturas Bro A ver Yo que Ya He jugado mucho tiempo Ya con el de franco Hermano Que ya prácticamente Lo he hecho habitual A veces también Hago el cambio A ver más rápido Y disparo una sola vez Hermano Y que eso es lo de menos Bro Realmente eso es lo de menos Hermano Porque Ya entonces Te tienes que poner A saber manejar Allí los tiempos Para disparar Con el franco Y ya está Bro Y eso Ahí tú le agarras El hilo Ya en cualquier momento A mí me da por momentos A veces llega el momento Que no Que ya relajado Pero a veces Si otra vez Como que empiezo a Que me empiezo a ir Hacer el cambio De arma más rápido Del de De disparar Hermano Hola Si no en el directo Janier Alexis Bienvenido papá Que Dios te bendiga Grandemente Muchísimas gracias Por pasar por mi directo Espero Ser detocado Si es así hermano Puedes seguir la página Bro Eso Eso es gratis hermano Y me ayuda muchísimo Y bueno Escribir Signos Exclamación Notify Ahí en el chat Ya está Muy guapá Si cuando pierde Este en el otro Tiene que ir a matar A Senegal Porque el catalto Está afuera Si pero es que Está complicado hermano No es por nada Brother Pero Senegal Yo pensé que no Pero si La verdad hermano La verdad Yo te digo una vaina Yo creo que si Sadio Mané Estuviese jugando En Senegal La historia del partido De Senegal Inglaterra Hubiese sido Eh perdón De Senegal Holanda Hubiese sido Otro hermano De verdad Que Senegal Está jugando Muy bien Hermano Y no se encanza 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 Hermano Como si nada Loco Todos los equipos Africanos Tienen eso En común Hermano Corren como Unos degenerados Loco Doctor Dudamel Dígame Que le pareció La jugada Que lo que es En game Mi bebecito Fiu Fiu Hermano Donde estabas Brother Estaba esperando Mi rey Te estaba esperando Hermano Así no No aguanta Brother Estas siendo Irresponsable Brother Sabes que tenemos Sabes que tenemos Partido del mundial A las 11 de la mañana Ahora Colombia Brother Una de la tarde Ahora Chile Y vas a llegar tarde No Definitivamente Hermano Definitivamente Que sencillo Usas La general Al cien Toda la más Al cero Uy Gol de Ecuador Brother Gol de Ecuador Hermano Ay Brother Lo empató Y se los dije Hermano Se los dije Que lo iba a empatar Hermano Dígame Ay se lo alunaron Se lo alunaron Ay brother Se lo alunaron Brother Espérate Ay man Le alunaron Le con esto Piñan Ya va a ver A ver Que pasó Brother Pero que pasó El no está Ey Que pasó El otro A ver No 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 El otro jugador Se desentendió No 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 Ey Bar No te lo puedo creer Hermano Había un jugador Adelantado Si pero se desentendió De la jugada Hermano No te lo puedo creer Brother No te lo puedo creer Brother No van a llamar a Bar No van a llamar a Bar Doctor Dudamel Dígame Que le pareció Esa jugada Era o no era adelantado Merecía o no merecía Bar Dígamelo Doctor Dudamel Este Dudamel De a peso Hermano No Brother Brother Que rabia Hermano No revisaron Bar Brother No Que lo que Ángel Correa Dímelo Viquín Todo bien Hermano Que Dios te bendiga Papi Bienvenido Brother 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 Yo se los dije Yo se los dije Por va a empatar Hermano Por va a empatar Bro Empató Pero le quitaron El Gol Doctor Dudamel Yo quedo con la duda La verdad Hermano Quedo con la duda Hay gente Hay gente Aquí enfrente Muchachos Pendiente No Pero así No Bro Tocado A ese Estoy buscando Ay Brother Mira Ahí Bueno Bueno Pone 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 Ay Dios Mío Este es el mejor jugador De su casa Hermano Mira Este es el mejor jugador De su casa Él va a rematar Primero No Ese es el mejor jugador De su casa Brother Flash Te quedé conociendo Flash A ese También le echaron De Chile Por mal Y vende humo Porque crees Que en la selección De Venezuela También Hermano Lo único que hizo Que tiene el problema Ok Muy bueno Con la sub Con la sub 20 O sub 21 No sé Que llegaron A final del mundial Y todo el rollo Hermano Pero luego Muy crecidito Brother Muy crecidito Y muy echón Hermano Tú sabes Qué show Con esa gente Bro Muy crecidito Muy echón Y no daba resultados Hermano No sé para lo crecidito Y chonquera Bro Sin resultados Por favor Brother Yo una vez Lo vi a él Aquí en Cartagena Hermano Ahí medio Sabes Sabes Enegal Tendría que perder Contra Ecuador Y Holanda Ganar Sí o sí Solo si Ecuador Le gana Holanda Te digo Bro Que está complicado Hermano Te digo Que está complicado Ahora Pero Ojalá Que Ecuador Le empate Hermano Le empate Brother Y por qué no Ganarle Hermano Pues lógico Brother No le voy a ir Holanda Por más que sea Ok Holanda tiene Dos jugadores Del Barcelona Que por lo menos Frank Yo brother Me encanta Hermano En serio Pero Pero brother Nada No le puedo ir A Ecuador Es un país Hermano Hermano Ecuador Es el país Hermano Brother Ya que no fue Ni Colombia Ni Venezuela Pues ahí está El tricolor También Todo bien Todo bien Aquí está pasando Un rato Que bueno Mi rey Me alegra Mucho Acá Duro Menos Que novia De Kevin Dece Nada No sé Hermano Yo no sé Él en la sub-21 Le fue bien Los pelados En verdad Tenían muy nivel En la sub-20 Hermano Llegaron a la final Del mundo Hermano Perdieron contra Inglaterra Sí Ok Quedaron sub-campeones Del mundo Pero después Hermano Tanto los jugadores Un poco De mojón Demente ¿Cómo es qué? Demente Pollo De inmaduros Hermano Y pues quedaron Algunos seleccionaron Por estúpidos Algunos seleccionaron Por estúpidos Otros Muy creciditos Como el Soteldo Y Y un brillo Y pues A sub-21 Del mundial Pues Perdido En el En el limbo Hermano Pero dame Después de eso Hermano Crecidísimo Hermano Crecidísimo Y bueno Usted sabe Que pasa Con eso Crecidísimo Muchísimo Mejor Entrenadores Cesar Farías Hermano Y no anda Con ese rollo Pero muchísimo Mejor Hermano Farías Que acaba de salir Campeón Con el Aucas Hermano Invicto Un equipo Que no había sido Campeón Nunca Hermano Allá En Ecuador Desde su creación Nunca había Acabado Campeón Llegó Farías Campeones Invicto No perdieron Ni un partido En la liga Hermano Que dice ahí Hermano Que anda Héctor Saluditos Si ganó Hablando Prácticamente Se nega En el cual Departar Y claro No sigan Hablando Hablando De una hora Pues oye Hermano Asesinato Triple Vamos a darle Vamos a darle Te imaginas Que en la final Se abre Brasil España Pero Ok España Jugó muy bien El primer Partito Pero Pero Hermano Tampoco Para decir Que van a ser Los campeones Vamos a ver Cómo se Desenvolve El partido El sábado El sábado Del domingo No recuerdo Cuando juega España Contra Alemania Hermano No te creas Que porque Alemania Ya perdió Ya estaba Brother Alemania Perdieron Por estupido Por estar Más pendiente Del brazalete De los mariscas Que De jugar A ver Por cada grupo Pasan dos Si hermano Te estás colocando Un mil De niebla Que pasa Jason Saludos papi Muchísimas gracias Por los 915 Y por la compartida Bro Gracias Sengay Hermoso Doctor Dudaval Por la compartida Dios Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Sin tu moto ¿Quién eres? Sin tu moto ¿Eres quién? Un manco Hermano Sin esa moto A ver Hermano El anulador El anulador El jugador Ecuador Sí Brother Yo digo Bueno No sé Hermano Spiders Claro Lo que pasa Es que Está bien Anulado En parte Hermano Porque había un jugador Adelantado Justamente Justamente Por donde Pasó el balón Sí Él se desentendió De la jugada Pero pues Quizás entendieron Que Obtruía la visión Hermano Y ya Nada más Es oro Obtruir la visión Del arquero Ya es adelantado Hermano No sé Si ustedes Sepan Sepan algo De eso Hermano Pero Esas son Las reglas Hermano Si él Obtruye la visión Pues Es adelantado Por eso A lo mejor No llamaron A Bar Maravilla Ey No le contó No creo Hermano No le contó Si lo maté No lo Mano 240 Y no lo maté Bro Mano Mano Atrás Atrás Esa 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 Otras manos Peniente Atrás Mano No Que increíble Hermano Este juego Cada día Me sorprende Más Este juego Cada día Me sorprende Más Hermano A ver Cuanto para que haga un stream sin hablar Si era gol de Ecuador Es que si era Además Si era gol Si era gol Porque es que el jugador Se desentendió Se echó hacia un lado ¿Sabes? Ahora A lo mejor lo tomaron Como construyó la visión del arquero Aunque el arquero estaba por allá Por el carajo viejo Pero Queda la duda Como el gol Que le anularon A Lautaro Bro Que no era adelantado Ya son dos goles Que nos anularon Cuando jugó Qatar También anularon uno Bro Pero cuando anularon el de Qatar Yo pensé que no Pero si era adelantado Yo pensé que no Pero si era adelantado Por la cuestión del portero People Ahí está el código de escuadra 73 66 8 40 Vamos con todo People Falta una reacción Para llegar a los primeros 100 likes Ya se la saben Bro Que anda Juan González Saludito papá Pero el de ahorita hermano Si te digo que Que me queda la duda Justamente por lo mismo Pero A lo mejor Se apega mucho Al reglamento Se apegó mucho Al reglamento Y pues Como Obstruyó la visión Hermano Pues quizás Se apegaron a eso Y bailas No Juan Yo creo que ya no Yo creo que no revisaron El VAR hermano Por el tiempo en que iban Ya estaban en el agregado 45 más 3 Y estaban en el 45 Más 3 ya hermano Ya Ya tu viste que después Sacaron y se acabó el partido Que lástima hermano Que lástima Pero en este segundo tiempo Si se fue Ecuador tiene hermano Ecuador tiene y mostró mucho La verdad Ecuador tiene y mostró mucho Yo me estoy viendo lo que es el partido Ecuador tiene y mostró mucho Ojalá que Ojalá que cierre Ojalá que cierre Ojalá que cierre A ver Ecuador es fuerte hermano Ojalá que Pero ahorita en el segundo tiempo Remonte Lógicamente le voy a Ecuador People No sé Lógicamente quiero que Ecuador Le meta la riata A esos holandeses Hermano Nunca pensé Que le iba a ir a los Estados Unidos En algo hermano Pero quiero que le metan a riata También a Inglaterra Pero va a estar bien difícil Ay brother Que onda John Neumar Saludito bro Todo bien El estilo de la batalla Ecuador Ecuador Si hermano Viene Inglaterra Estados Unidos Me gustaría que ganara Estados Unidos Bien difícil Es que brother Bueno no sé hermano Vamos a ver que rollo Gracias hermano Por tu apoyo de cuadra Hermano Que si no brother Tú no te imaginas Como que grite yo Los goles Esco Y le hicieron a Qatar Hermano Que anda Johnny Todo bien hermano Saludos desde Cartagena Hasta Bogotá Porque ya tú sabes Yo estoy viendo el partido People Acá Lo tenía Lo tenía bajito de volumen Ya le voy a dar Un poquito más de volumen Pero es que claro hermano Ecuador es el país Hermano bro Obviamente hay que irle Ecuador Ya que no fue Venezuela Más atrás no fue Colombia Pues lógico hermano Contra todo pronóstico hermano Ecuador Vamos contra todo pronóstico hermano Tienes de noche Tienes de día En la casa de la hay gente Muchachos Uy creo que aquí también hay gente En la tienda Allá en la casa de la tienda También hay gente bro Creo que aquí hay uno A ver En la casa de la hay uno Míralo ahí vale Y en la tienda En la casa Donde reían También hay uno Mira hermano Si tuviera un arma Así sea un arma SMG Ya le hubiese dado Bando ese loco hermano Eso no le han dado ni un brillo La que daba miedo Era la de Van Persie Con Robben Claro hermano Eso le han dado miedo Brother Uff Uff Que si no hermano Así te digo yo Brother Que Neider hermano Y compañía Loco Claro Claro Esta no estaba mala Hermano Pero Pero es que Es que Los tiempos Han cambiado tanto Sengay Yo si Que aun así De como va este mundial Yo sigo diciendo Que el mejor mundial Que yo he visto Fue el de Sudáfrica Asesinato doble Pero es que Los tiempos Eran tan distintos Hermano No estaba No eran tan llorones Sabes La generación ahorita De Cristal Que juega al fútbol Hermano Que los tocan Y se están muriendo No Aquellos jugaban como era Con el alma Hermano Sabes Pues Verdaderas Estrellas Que estaban Infravaloradas Hermano Pero para mi Para mi Si lo estaban Brother Y pues Lástima por Por esa gente Que no pudo ganar Una copa del mundo Hermano Siento que la merecían Loco Que anda Freddy Oviedo Todo bien Mi querido colaborador Saludito papá Que Dios te bendiga Hermano Hey Cúbreme Cúbreme Me voy a revivirlos Y si de casualidad Te mueres Te rematas Dios no me Y andame la chupa Dice A ver Mano De que parte de Colombia Eres Vivo en Cartagena Hermano Pero yo no soy colombiano Si en ese momento Anda mano Mi dinero no la mataste Que este pana Que me cubrieran Y aquí están toditos Aquí arriba Asesinato triple Papi Sube papi Ayúdame Que para neta Se ha ido jolucinando Bro Papi Te digo mano Ay Dios mío Pero te acuerdas De esos dos Le agarraron Por la derecha Enganchaba Hacia adentro Y era la mitad Del gol Mano Pero es que Esos Esos Mano Esos si eran jugadores Bro Te lo juro O sea No quiero decir Que los de los de ahorita No hermano Pero era muy diferente Bro Jugaban como con el alma Hermano ¿Sabes? Y esos si eran figuras Hermano Esos si eran Esos si eran Estrellas Loco Mano Y al que yo siempre Le tuve miedo Era ese Snyder Hermano Se lo cobro Que por cierto Está ahí en ese estadio Ahorita Se loco Tenía una meta En ese pie Hermano Me recuerdo yo Que él cobró Un penalti En la Ellos Ellos llegaron A la final Creo que por En penal Y cuando le tocó Patear a él Hermano El portero No Ni la vio Hermano Real Nada tiza Hermano Nada tiza Loco Pero va a empezar El segundo tiempo Si mi rey Aquí estoy viéndolo Imanol ¿Cómo estás? Saludito Freddy Oviedo Papi Muchísimas gracias Por compartir el directo Yo me acuerdo Mano Yo en ese mundial Tenía A ver 2010 Ya había cumplido Yo año Tenía yo 12 años Más o menos Si como 12 13 años Tenía yo cuando El mundial de Ciudad África Hermano Me acuerdo De eso mundial Clarito Hermano Me acuerdo Yo que estaba En el liceo Hermano Y la fiebre Era tanto Que un profesor De nosotros Puso un televisor Hermano En el pasillo Cuando eran los partidos Se trajo el televisor Desde su casa El profesor no vivía Sino de la otra Hora de la calle Pero se trajo El televisor No se puede reclamar Esto gratis Se trajo el televisor De su casa Hermano Y ahí no veíamos Nosotros los partidos De fútbol Cuando era la hora Jugaban en horas De la mañana Pero no tan temprano Como los de ahorita A las 5 de la mañana Eso habían partido Que si de las 10 De las 11 Algo así Hablaría más o menos Pero claro 2014 No fue muy bueno Hermano ¡Y me goes! Yo me voy Hermano Cuando jugaron Contra Chile Hicieron lo que Hicieron con Chile Yo no sé Como Bueno Es que España La verdad También jugó Muy muy excelente Ese mundial De 2010 Hermano Pero yo Yo le iba a España Lógico Pero yo pensaba Que Holanda Le iba a ganar España A la final Hermano Se los juro Que yo pensaba Que España Iba a perder La final Y ha sido Una de las finales Más emocionantes Que yo he visto Hablando En cualquier En lo que respecta Cualquier Cualquier momento Del fútbol Cualquier competición Del fútbol Hermano Para mí Ha sido Una de las finales Más emocionantes Y más allá De eso Ninguno De los dos países Había sido Nunca campeón Del mundo Ni España Y bueno Holanda Todavía no se trena Como campeón Del mundo Hermano O sea Era Algo Pesado Lo que se está Jugando ese día Hermano Bueno Ya arrancó El segundo tiempo Hermano Vamos a ver Cómo les va A ver Si Chile Es posible Que jugar Se la puede hacer Hermano Ok Pero El mejor jugador Mundial Van a poner a M8 A M8 Para poner a Lego Que raro Que raro Que no le eligieron El portero De la fecha Hermano Super extraño Que no lo hayan Elegido Como el portero De la fecha Brother Holanda Ha perdido Tres finales Te digo yo Hermano Que Holanda A Holanda Le ha tocado duro Brother Y en el mundial Pasado Llegaron a Semis ¿No? No recuerdo El campero Asesinato Cuádruple Por campero Hermano Gracias Pati Linares Hermosa Muchísimas gracias Hermosísima Bienvenida Gracias por la compartida Yo creo que si Yo creo que Holanda En el mundial En el mundial En el pasado Creo que salió En Semis ¿No? No recuerdo Hermano No recuerdo En Semis Y creo que en 2014 Creo que salió En Cuartos También Siempre llega lejos Pero está ahí ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? Prófugo del ácido fólico Mira este prófugo De la leche magnesia Hermano ¿Qué le dio? ¿Qué te dio? Jorge Horta Hermano Hoy viniste Hoy viniste ¿Qué? Hermano ¿Qué te pasa? Brother ¿Qué te pasa? Prófugo De la leche magnesia Prófugo del ácido fólico En el mundial pasado Y empató con Marruecos Creo que fue Creo que los grandes Andan flojos ahora Hermano Lo que pasa es que Estamos acostumbrados A eso No nos damos cuenta Del crecimiento De otras selecciones También Hermano Eso es lo que pasa Hermano No nos damos cuenta Del crecimiento De las otras selecciones Hermano Gol de Ecuador People Vamos loco Gol de Ecuador Bro Vente Vente En el Valencia Hermano Un toro Gol de Ecuador Del mundial Hasta ahora Broder Gol de Ecuador Del mundial Hasta ahora En el Valencia Váyase De ahí Bro Escóndase Mira Tiene uno En el techo Cuidado Qué bueno En el Valencia Hermano Qué bueno En el Valencia Brother Vamos Loco Mira 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 Bueno Hermano A mí Hermano Para mí En la jugada Empieza Desde esa Salida El portero Así medio En falso Hermano Y bueno Luego La intensidad Hermano Presionaron duro Robo de balón Allí En tres cuartos No, no No estaba adelantado No estaba adelantado Mira Mal despeje El portero Despejarse Al centro Y A guardar Hermano No estaba adelantado Brother Un gol Perfecto Hermano Perfecto 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 Completamente Habilitado Ese gol Hermano No hay Ahí no hay Ahí no hay A dónde pelear De que Que adelantado Ni nada Sneijder Valencia Cuidadito Hermano Que le acabaron De empatar A Holanda Bro Y se crece Hermano Se crece Hermano Se crece La selección De ecuador Si se lo cree Y si sigue Con la presión Hermano Se lo van a quitar Brother Dímelo Quintero Saludos Papá ¿Todo bien? Dímelo Antonio Ortega Saludito Bro Se lo pueden Quitar Ay hermano Ustedes se imaginan Que se lo quiten Brother Ustedes se imaginan Que se lo quiten Hermano Hasta ahora Transmitirás Brother Apenas andamos Empezando Miquin Tú tranquilo Ya nervioso Dina El Novoa Saluditos Papá ¿Cómo estás? Damn Lo hicieron Caquita Vamos con código Escuadra People Activos 10 reacciones Para llegar A las primeras 200 Ya se las saben Bro Vamos a reventar Ahí el botón Del aire Compartir el stream Bro Tuvieron ahorita El equipo arriba Hermano Uy hermano Cuidado Holanda Está moviendo El balón Muy bien Bro Ahí está el código Escuadra People 79 51 9 9 40 Hay selecciones Que están sorprendiendo Mira ayer Que Portugal Se salvó Porque se revaló El men El Portugal Se salvó Porque el men Se revaló Brother Eso lo voy a decir Yo toda la vida Portugal No No empató Ese partido O bueno Gana No empató Ese partido Perdón Porque el men Se revaló Brother Nada más Por eso Pero mira ahorita Mira Ecuador Hermano Dime tú Futbolísticamente Hablando Hermano Y por la Por el momento Que vive cada Futbolista Dime tú Quién iba a imaginar Que ahorita Hasta el minuto 52 Ecuador Le iba a estar Empatando A Holanda Hermano Nadie En ningún lado Dice eso Hermano Es lo que te digo Bro El crecimiento De muchas Selecciones Hermanos Se está notando Mucho En este Mundial En serio Dígame El partido De esta mañana De Gales Irán Le hicieron Iba 0 a 0 Hasta el minuto 95 Hermano Y en 3 minutos Le hicieron 2 goles Te digo Brother Dímelo Antonio Ortega Saludos Papá Todo bien Te digo Hermano Quintero Felo Muchas gracias Por la compartida Papá Uy La que hizo ahí Hermano La contra de Ecuador A ver Baila Hasta ahí llegaron Listo Ya lo completamos Permanente Ahora Animación De a peso Hermano Yo salí Cuando iban En el minuto 88 Y llegué De la fe Y reviso 2 a 0 Si hermano En el minuto 93 95 Agregaron 8 Agregaron 8 Y creo que en el minuto 95 96 Cayó el primer gol Y después Segunda jugada Gol de nuevo Se durmió Gales Hermano Baila Me da mucha vaina Por Gareth Le hubiese funcionado Muchísimo más El empate Hermano Porque sumaba El día 1 Y Irán Sumaba día 1 Irán sumó Día 3 Y ellos no sumaron Esa cosa Pero bueno Hermano Así es esto Así es el fútbol Ahí no hay sentimiento Que valga Bro Si estoy poniendo código Creo que El que está Es el que está Sorprendiendo más Para mí La mayor sorpresa Fue el de Arabia Porque es que muchos dicen No que Argentina Que Messi Que malo Bro El Arabia jugó Un partidazo Si no es que mucha gente No sabe No sabe de fútbol Pero Arabia jugó El partido de su vida Hermano La selección de Arabia jugó El partido de su vida Real Se los digo yo Que jugó el partido de su vida Claro Argentina pifió En los dos goles El Divo Horrible Hermano En los dos goles Pifió Argentina Si Pero Arabia Hermano Todo el primer tiempo Argentina Quedaba en posición adelantada No porque ellos querían Es porque Arabia Así quería Ese es el juego de Arabia Hermano Y Argentina Nunca lo encontró ¿Te imaginas la presión Del árbitro Si toca Estados Unidos Y Rusia? Bueno ¿Tú crees que el de ahorita De Estados Unidos Y Inglaterra Que es hermano? ¿Tú crees que ahorita Que es hermano? Y por cierto Creo que el de Estados Unidos Y Inglaterra Lo va a pitar Un árbitro venezolano Hermano Yo creo que el partido De Inglaterra Y Estados Unidos Lo va a pitar Un árbitro venezolano Venezolano Hermano Si Ahora que me acuerdo De eso hermano Mielder hermano Nunca lo encontré Nunca lo encontré No me sale el código Dice Vente bro Estoy cubierto Vente 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 Juntarme Y más atrás Después nos encontramos Con el partido De Japón Alemania En su sano juicio Hermano Yo creo que era más Espérate Yo creo que para mí Han sido las dos mayores Sorpresas del mundial Hermano Pero que Alemania Ya perdió Está bien hermano Me alegra Que haya perdido Bro Ellos andan Con un escándalo En el mundial Que por los brazaletes De que sí De que no Mano Hay que jugar a fútbol No hay que ponerse Con ninguna estupideces Entonces ellos Con una estupidez ahí Bueno agarren Agarren Y ahora le toca a España Y como se destruyen España los saca del mundial Y quedan Quedan fuera del mundial En la fase de grupo Por dos mundiales consecutivos Que el mundial pasado No avanzaron de fase de grupo Y en este mundial La tienen bien difícil Hermano Por lo que mostró España Tienen bien difícil Hermano Tremendo resultado hermano El que está sacando Ecuador Bro Ya con ese resultado Está Prácticamente clasificado Se pudiera decir Pero ahora Si le gana Hermano Se cae Ecuador Como Ecuador Gana ese partido Hermano Se cae Ecuador Se cae el país Hermano Bonito preguntaba Con deseos De saber Las cosas Que a esos años No podía comprender Por que no De como tiene papá No tomo vida No es fácil Alemán Alemán Reclamando Por la discriminación El hipocresía En su máxima expresión Aparte de eso Hermano Aparte de eso Hermano Este Verdad que sí Bro Dice Que juego más feo Es este Pero no lo veas Bro Sigue deslizando Y ya hermano No lo veas No lo juegues Y ya está Bro Por eso Y No sé Y De cosas que realmente Valgan la pena No por si un juego es bonito O no Hermano Te digo Bro El Ecuador Tiene presión alta Hermano Te digo Que el Ecuador El Ecuador Se la está creyendo Y le va a ganar Hermano Se la está creyendo Y le va a ganar Bro El Ecuador Se la está creyendo Y le va a ganar Hermano Que anda Camilo Gómez Saludito Bro Todo bien Hermano Bueno no Ese empate Bro Si ese juego Queda así Eso de Ecuador No lo van a celebrar Como una final Bro Te lo juro Hermano Te lo juro Que sí Con el empate Con el empate Dependerían De ellos mismos Hermano Y no hay nada Mejor que Depender de uno mismo Bro En un parte Te imaginas Llegar a la última fecha Y tú tener que ganar Y aparte De que tienes que ganar Tienes que depender De otro equipo Ay mi madre A ver Cuidado hermano Cuidado que si viene el otro gol Nada Le peje Te digo que eso es lo más complicado En el fútbol Bueno en cualquier deporte Bro Bien complicado Porque entonces ahí anda el equipo pequeño Se crece y le gana al otro El otro El que está poco de puntos Le gana Sabes Ahí donde Mejor dicho Te invierte todo Ergamano Ecuador pega uno al palo Bro Ese es lo que va a terminar De hacer un gol Hermano El primer gol Se lo alunaron El segundo gol Se vino Porque el pato Y el portero Despejó hacia el medio Y ahora Acaba de pegar uno En el paralel Ese es lo que se está lanzando Un partidazo también Bro Increíble Lo que estoy viendo yo Hermano Como Ecuador Ha crecido hermano Real bro Está crecido hermano El Ecuador Uy Uy Hay gente de atrás hermano Uy ElONEY Hay Hay gente de atrás hermano Al alcoholic Hay gente de atrás a rig definitely Al alcoholic Al Williams El mama Destruct Al Construct Al Gloria E Quis Cent Part Oye traicionera aunque yo me muera Lo bueno es que si empatan Holanda tiene todas las de pasar Porque le toca contra Qatar Y Ecuador le tocaría ganarle a Senegal Ecuador pasaría hasta con un empate ante Senegal hermano Si empatan ahorita brother Si empatan ahorita Ecuador hasta con un empate pasaría ante Senegal Pero que te digo que Senegal también está crecidísimo brother La verdad es la verdad hermano Senegal también está súper crecido Uy me asustaste Jorby Jorby cayó así de momento en mi cara a tu labrador y me asustó hermano People Legend anda en su rechón Tenemos 120 rechones Será que hoy si podemos llegar a 150 siquiera hermano Vamos cuanto menos miedo allí people ya se la saben bros Estamos aquí y vamos a tener que hacer un programa Un directo y ponerle hablemos del fútbol Un espacio Después de De hacer directos hermano Porque son tantas vainas brother Te digo Dímelo Santiago Sotelo Que lo que es mi rey Todo bien hermano como estas Que esto bendiga grandemente Y buenas buenas mi rey Buenas buenas Bienvenido Ay perdón Le cierran bien los espacios hermano Verdaderamente Ecuador está haciendo un tremendo partido Y cuidado hermano Uy Se venía la contra bro Ecuador está haciendo un tremendo partido Y está cerrando muy bien los espacios hermano La verdad Le están cerrando muy bien los espacios brother A holanda Y holanda se está yendo al ataque Cuidado que viene de Valencia Nueva hermano dentro del área Dentro Ay brother Le lanzó fue un chorrito De puja ahí apenitas hermano Vamos a llegar primero aquí a Zona hermano Vamos a llegar primero aquí a Zona hermano Uy mira este aquí bro Asesinato doble Hay uno aquí arriba Ande estoy yo hermano Arriba de acá hermano Este techo hay uno O sea tenemos uno arriba Este techo Ay Me maté yo mismo Me vengo Me vengo Me vengo Fue yo mismo Fue yo mismo Giancarlo Salud papá Como ahí andas Ese fue Escribimos el chaleco Edito Hay gente Acá Vamos 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 Ayúdeme Ayúdeme De donde Arriba en el techo Coloca una pared Coloca una pared Para el techo Para el techo Para el techo ¿Dónde está? En el techo En el techo Ahí ve Ay Ya me la voy a montar Ya me la voy a montar al techo Ya me la voy a montar al techo Ya Giancarlo Baltazar Saludos papá Asesinato triple Asesinato triple Asesinato triple Montarme al techo Tocaba una pared Tocaba uno ahí Tocaba uno ahí Tocaba uno ahí Escribimos al techo Buena, hermano Buena Cállate la boca No es nuestra culpa que Bruno fuera al Mundial A Australia le metió la riata A Perú, hermano Pensé que le habían dado piso Sí, hermano, pero le dieron piso nomás 15 minutos Eh, masacre Más juego menos chat, dice Confíjate Saludito, papá, todo bien Bienvenido, people Vamos de nuevo con esta escuadra Recuerden, escuadra que hace bulla esta escuadra Con la que repetimos Vamos a ver que es, hermano Vamos a ver que es, hermano Pagabundo Pagabundo Vamos con todas, people Vamos por esas primeras 150 reacciones Ya se las saben, hermano Ustedes saben como es ahí en el chat Digno de exclamación, notify Para que Facebook me les notifique cuando prendamos directo Y no se pierdan allí las transmisiones, hermano Minuto 68, brother Hasta ahora 1 a 1 Ecuador Holanda Y parece mentira Y aunque ustedes no lo crean Ecuador siendo más que Holanda, hermano Con todas las figuras Y con todo lo que tenga Con todo lo que tiene Holanda A ver Escuadra que gana 60 La siguiente pierde 50 Ley de masacre Hoy vamos a romper esa ley, hermano Hoy vamos a romper ese mito, bro Eso es un mito Un mito de apeso, hermano Y hoy vamos a romper ese mito de apeso, bro Bueno, eso fue todo Hoy vamos a romper ese mito de apeso Dice Ya la anfitriona quedó prácticamente eliminada Prácticamente no Ya la anfitriona quedó eliminada Prácticamente no Eliminada está Ya perdiendo dos partidos No hay chance de que clasifique, hermano La única manera de que clasifique Sería algo como que A ver A ver Irán Tiene 3 puntos Ecuador tiene 3 puntos Y Holanda tiene 3 puntos Supongamos que aquí haya un ganador Yo en el otro seguí con 3 puntos En el otro partido Qatar Le gane A Irak Tenía 3 puntos Irak también 3 puntos Y que A ver Tiene eso No, no Que Qatar le gane Holanda Perdón Que Qatar le gane Holanda No vale O sea O sea Ya sabes Y que queden todas empatadas Con 3 puntos Y se vayan a que si por tarjeta Y todo el rollo Una vaina de esas Una vaina de esas locas, hermano Que Que pasa allí Cuando 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 sucede Un empate Por 3 puntos Pero no, no Él tiene un conveniente Y ya está eliminado Este 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 lo Lo completa ¿Quién es? Qatar Eh Holanda Ecuador ¿Y quién es el otro? Senegal Senegal es el otro, ¿no? O sea Imagínate Los que tienen 3 Tendrían que perder Y quedar con 3 El que tiene 6 Es el único que sigue Que Que seguiría sumando Y irse a tarjetas No Una ladilla, hermano Dale Jason Mi rey De una, papi A ver si jugamos, brother Que me tienes olvidado, tú Me tienes olvidado, tú Hermano Ah Tendrían que ganarle a Holanda Con diferencia de gol alta Que Senegal pierda por goleada Y Ecuador también Que Que Sí, exactamente Una vaina así, hermano Y todos queden por 3 puntos Todos queden con 3 puntos Y se hallan a diferencia de goles Y pues ellos tendrían que golear a Holanda Tendrían que hacerle A ver Ellos perdieron hoy 3 a 1 Tienen menos 2 Ellos tienen menos 4 Tendrían que hacerle a Holanda Como 8 goles, hermano Bueno, brother Es la anfitriona, brother Todo puede pasar, mi hermano No lo sabes Ande a la chamba Ya no en 2 jugos Y ahora ¿Qué andas haciendo, mi rey? Ahora ¿Qué andas haciendo, hermano? Cuéntame O bueno Cuéntanos ¿Qué región? Región Estados Unidos, papi Ah, pero Un 8 a 0 Ah, ok, ok El oxide del gol Confirme Por cada gol Le van a dar un millón de dólares A la selección de Holanda, hermano O sea, se va en ese partido Con 8 millones de dólares, bro Quitarle un Eso es como quitarle Como quitarle un pelo al gato, brother Para la gente de Qatar ¿Te imaginas, hermano? No Joda Ay, hermano Ay Ay, lo falló, brother Lo falló, hermano Se venía el empate El desempate para Holanda, hermano El loco se la picó, hermano Y se fue por un costado, loco Qué clase gola Se iba a hacer, te lo juro yo Ah, no Pero estaba adelantadísimo Ah, no Pero estaba adelantadísimo No, no Pero iba a ser Ey, pero el men se la jugó como era No, no Pero estaba adelantado Paila Uy Se viene el 16 de Ecuador Ese men En el partido de Qatar Le puso, hermano Jugó un ratico nada más Y le puso Gracias Rafael León, mi rey Por el Notify Tiene que comprar El segundo partido Ya este sería muy sospechoso Sí, hermano Obvio Rafael León Gracias por esa compartida, hermano No, pues, obvio, hermano Eso sería ya Otro level ya, hermano Iba a jugar con la escopeta Ya la tenía con dos chips Pero bueno Pero bueno Pero bueno Vamos a darle a con esta Gracias a... Ay, hermano ¿Qué pasó con la people, bro? Gracias a esas 13 personitas Que cargan ahí en el directo, bro Se los agradezco un montón Vamos con menos miedo, hermano Hayan compartiendo ahí el directo Entonces, rechoncita A ver Que aquí arriba había un idol devolutivo Y creo que lo cogieron, bro Oleg, oleg, oleg ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me imagino que estás cocinando, Dr. Sengay! ¡Cuál es el menú del día, Dr. Sengay! ¡Dímelo! ¡Qué tenemos para hoy, Dr. Sengay! Porque me imagino que es el almuerzo que andas haciendo Bueno, por la hora no Yo me imagino que ya deberías estar cagando más bien el almuerzo Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando ¡Exactamente, Dr. Dudamel! ¡Ya está! Ya está botando la comida ya el Dr. Sengay, hermano ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ajá! Estuve... Estuve en los partidos por donde, Sengay? Por Caracoles, hermano Que dice lo de Dr. Dudamel Terminando el almuerzo ¡Ya está, mi rey! ¿Cuál es el menú del día, Dr. Sengay? ¿Qué golazo de colores que en el mar andan nadando? Pero me voy a poner más, me voy a poner las olas Que vamos pasando ¡Qué golazo! ¡María, aquí! Un canal nacional, pero... ¡No, pero sea! Este... Pero ¿y cómo sabes eso de Dr. Dudamel? Mira, aquí hay un... Aquí hay un Scar Contra Chip, muchachos por eso pensé que veía los partidos de una de alguna manera aquí en caracol por como lo dice aquí no es por nada pero lo dice loco narra como es lo único que no me gusta a mí es ver un partido de colombia en ese canal es muy curioso y sin embargo el de brasil no dejan disfrutarlo como era carra tico de ella díganme en una parte que dijeron mire el estadio amarillito y así estaría pero de nuestra bandera de nuestro coloquio ya no fueron por el mundial que tanto en disfrutar el juego como es nunca pero nunca me abandones cariñito pero nunca de una moto hermano asesinato doble está esperando mi bebecito y va a ser todo ahí hermano allá en chile sí 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 y puedes ver la señal acá al partido que no da bien caracol sí por eso me dio pero por eso te digo cómo cómo hace para ver ese canal de acciones de acá de colombia me metieron una riata con el antimateria por lo menos el partido de de estados unidos e inglaterra lo van a transmitir allí en caracol hermano te lo puedes ver en caracol bro tiene córner hermano minuto 80 tiene córner para ecuador bros será que tiene el gol de dice río bro van a pro revivir será que este pana va o no va a revivir bueno si no supone en internet gol caracol que para no me revivió a mí supone en internet gol caracol hermano y ahí te sale caracol esa de la señal de caracol ahí te sale la señal de caracol hermano así que yo cuando no me lo ve en la sala me lo ve aquí en la computadora de esa manera oiga señor juez no pongo disculpas no pido perdón pero le suplico que venga mi madre yo quiero mirarla besar sus ojitos que mucho han llorado guardar en mi mente vamos a ver que hace de panita hermano vamos a ver que hace de panita hermano tengo todos los canales del mundo por IPTV en serio bro que envidia sería fino hermano yo tener una cosa como esa porque me pudiera ver los juegos de béisbol de Venezuela ahorita que está la liga venezolana de béisbol profesional pero le suplico claro mi equipo el que le voy a dar hermano le están dando riata está como de cuarto lugar creo cuarto quinto lugar pero siempre son muy emocionantes o sea que puedes ver el rosa de Guadalupe da pero hermano ni un brillo ese rosa de Guadalupe eh que hace que ha pasado Héctor Héctor Baez Tutupen Tutupen le dieron riata hermano pimpol vamos con caigo de escuadra uy se viene Memphis es de noche y en su celda se oye un lamento ahí está el código muchachos noventa y dos cuarenta y cuatro ciento cuarenta noventa y dos cuarenta y cuatro ciento cuarenta el código de escuadra región estados unidos pendientes noventa y dos cuarenta y cuatro ciento cuarenta cuarenta y cuatro ciento cuarenta y cuatro ciento cuarenta y cuatro ciento cuarenta el código de escuadra people dentro de pool bro Dani a ver quién más uno más uno más uno más bro noventa y dos cuarenta y cuatro ciento cuarenta a ver people noventa y dos cuarenta y cuatro ciento cuarenta noventa y dos cuarenta y cuatro ciento cuarenta por cierto ahorita es esta es esta cosa verdad la transmisión esa de la de la free player war o lo que la mamarrachada esa es ahorita cierto sí gracias para qué es esto hermoso No sé ni siquiera que es esto hermano la verdad ¿Cuándo es A3? No entiendo No entiendo hermano esto es una mamarracha a ver cómo va esto Ah no comienza a comenzar a las ocho es en la noche Comienza en la noche hermano comienza en la noche en la noche nos metemos a ver nomás nomás cuántas ha llegado Dios Zapata hermosa muchísimas gracias por la compartidita se te agradece muchísimo Muertecito desde el arroyo Se lo mataron Uy bro que falta hermano De duro y abajo brother Mañana es gran día hermano Mañana se viene México-Argentino El partido del día bro de verdad de verdad El partido del día hermano El de mañana El partido más llamativo de mañana es ese brother Digan lo que digan bro El partido más llamativo de mañana es ese Miren mi hijo-Argentino El-Link de berra P ôlanda jato que lo mato que no te lo mato afuera el linson brother no tenemos el alcón y uno aparte de gente para ya será que nos aquí santiago sotelo gracias mi rey por la compartida oro será que no a quien vimos aquí en el factor es que sigue por si la zona azul es mala y manetera sin zonas un bro pero sin el alcón hermano y va a quería ir a club tower bro pero digo una vez requiso de gente ya al carlón que vamos a hacer era llevar readas o germán vamos a ver si podemos armar la armada vamos a ver si podemos hacerlo está pidiendo cambio de urbanencia creo i no sé qué estaba pasando estos días hermano que todo estaba tan flojo bro ayer no llegamos a 150 regiones hoy vamos por el mismo camino bro somos nueve personitas igual muchísimas gracias lógicamente hermano pero que no está jugando ecuador versus holanda roba 11 en el minuto 87 el valencia está atendido lo de verdad pidió hasta el cambio quien sabe que anda juan david rodríguez bienvenido papi espero que te encuentres muy bien muchas gracias por pasar por el trimbro somos regiones eeuu hermano estamos ganando con seguidores creando código escuadra bueno por si te animas para que no sea nada hermano ahora que no sea nada porque hasta ahora es el goleador del mundial tiene 3 tiene 3 los demás solamente tienen de a 2 el gol de holanda fue un buen gol hermano la verdad loco definió como era que le pasa a la pipo hoy no sé hermano no sé que le pasa a la pipo el juane hoy bueno no te dejes engañar ayer también hermano pero bueno hay que darle con todo menos miedo hay que darle con todo menos miedo papá con toda la moral vamos para encima hermano gracias a 8 personitas que están por ahí conectadas hermano yo me voy para macondú lo que pensé que pisando noviembre diciembre hermano pero bueno también hay que pensar que estamos en última fecha de estudio última fecha de exámenes de universidad de todo rollo entonces quizás andan metidísimos hermano quizás andan metidísimos mira mano el valencia salió en camilla hermano para que no sea nada malo para ellos para el de perro y por delante más nalgas hermano que viene al infierno ahora y que va a dar frío 3 4 4 4 6 5 2 2 6 9 No No Estoy recuperando batería A lo mejor hermano, quien sabe brother Ojalá sea eso hermano Y ya está Y ya bueno, que pase todo esto Otra vez se empiece a reportar la gentecita Como se debe brother, ojalá hermano Estoy conmigo 21 Ay 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 El portero se iba a lanzar una allí Ay brother Ay El portero la anda casi la caga hermano Se iba a lanzar una de Harry McQuarrie Vamos a esperar Vamos a esperar a ver si esta panita Nos logra revivir hermano Vamos a esperar a ver si esta panita nos logra revivir A ver, que es lo que dicen ustedes hermano Hayan dejando allí, no sé bro Cualquier comentario para ir conversando un poquitín Tan bello Tan bello Tan bello Un peladito hermano Lo pusieron en la cámara ¡Mano! Me voy y seguir trabajando Y estoy en el directo de la noche Dale mi rey con todo papi Que ella te bendiga grandemente Espero que te vayas super genial en tu trabajo hermano Y dale Nos vemos ahora en la noche En la playa de Marbella Y yo al lado de ella No sé como todavía Pone a jugar a Pone a ese Harry a jugar Mano, pero Harry no es malo bro Oh Ok, un mal atentor ahí todo el rollo Pero En el primer juego no lo hizo Bueno, el penal Ok, la jugada del penal Pero del resto jugó muy bien Incluso casi hace un gol Lo pegó en el paral Y Y dio una asistencia hermano O sea, el primer juego lo jugó bien A mi parecer Claro Otra vez el Valencia con la misma rodilla hermano En el partido anterior También salió así bro Y le envuelven la rodilla en hielo Y ahorita tiene otra vez la rodilla envuelta en hielo bro Claro Ahorita En el punto que te cuadran En el punto que te ese loco Y como está jugando Y lo que se está jugando con la selección Ahí no hay lección que valga hermano Ahí tienen que sacarlo Con una pierna mocha Por decir Para no jugar Por ahora se va a seguir jugando hermano Ahí está el código people 96, 89, 140 bro 96, 89, 140 El código de escuadro muchachos 96, 89, 140 Vayan entrando Tanteo es atero mi rey Muchas gracias por compartir el stream bro Todo el mundo cruzando los dedos bro Y Nos quedan 30 segundos hermano Queda todavía espacio para una contra Ahí brother Dije el contra y le agarró la anda ¿Será? Yo creo que queda ahí Yo creo que queda ahí hermano Yo creo que queda ahí hermano 20 segundos faltan brother Uy cuidado Le agarró a Ecuador La regaló 10 segundos hermano Última jugada ¿Será? O se queda en empate Battle Royale El estilo de la batalla Sí, sí Viene la última jugada hermano Se acabó Se acabó hermano 1v1 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 2v3 Las selecciones Más pequeñas Entre comillas Les están dando valores de cabeza Quien Daba A Hồnganda Y Ecuador Como empate hermano Nadie Loco Miren Terminaron empatando Siguen de primero de grupo Con 4 puntos cada uno Pues Automáticamente Las dos clasificadas hermano Automáticamente Las dos clasificadas Y pues Ya los otros Los Y a los otros prácticamente Ah, bueno, no, aunque Senegal tiene 3 puntos Ahora se recuerda El empate le viene bien a Senegal El empate le viene bien a Senegal Porque Porque si de casualidad Senegal le llega a ganar A Ecuador, hermano Ecuador va para afuera, bro Bueno, depende Ecuador va para afuera solamente si Si Qatar golea a Holanda Si una golea de la insana Con ese resultado si Qatar ya está Eliminado Eliminado Pase lo que pase Así gane 700 a 0 en el siguiente partido Ya por lo menos el primer eliminado Así definitivo del mundial, bro El C de Qatar Diablo Quedaron con 4 puntos Ah, ahora matarse con Senegal Si, si El que se va a matar en Senegal Si Senegal gana un partido Pasa Pasa Pero el punto es que Ecuador la tiene más complicada Porque Holanda O lógicamente le va a ganar a Qatar Lógicamente Holanda le va a ganar a Qatar Ya ellos tendrían 7 puntos Quedaría Ecuador El que gane en ese partido El que gane en ese partido Clasifica Claro está Si Si de casualidad Empatan Ecuador y Senegal Pues pasa Ecuador, hermano Si Senegal tiene 3 puntos Ecuador y Holanda Tienen 4 puntos, hermano Está casi definido Ese grupo, hermano Pues Para mí Holanda Pasa de primero, hermano Para mí primera de grupo es Holanda Porque para mí golean a Qatar, bro Senegal le hizo 3 Si Ecuador le hizo 2 Para mí Holanda Le puede hacer 3 también, hermano 3 o 4, vale Samuel Marinho Muchísimas gracias por compartir el directo Mi brother Que yo te bendiga grandemente, papá Pero bueno, hermano La verdad El mundial se está tornando más bonito De lo que pensábamos Ahorita viene Inglaterra Estados Unidos Ahora falta que Estados Unidos De la sorpresa, hermano Es lo que falta ahora, hermano Que Estados Unidos De una sorpresa, brother Pensar que si alguno de los dos ganaba Automáticamente estaba clasificado Hermonicaros en tabla Ganaron en pailas Y a mí A mi parecer El gol llega Para mí El gol De Ecuador Llega Primero que nada Por la presión alta Que tenía Ecuador Una presión muy alta Pero en realidad En realidad Por Por Bueno También producto de la mal De la presión tan alta Una mala salida ahí De los jugadores Hermon Tenían que botar ese balón Y ya está Claro que Luis Ángel Chaborro Todo bien, mi King Dice Vámonos por donde las bandidas Dice Vámonos Cuidadito Diablo Tenemos una escuadra enfrente Ese loco Y Holanda se salvó En varias ocasiones Hermano Lo primero Le anularon un gol Y segundo El mismo gol Que le anularon El gol Les pegó Un al palo Loco El mismito gol Les pegó Un al palo Hermano Se salvaron Allí Ya podemos ir tranquilos Porque pasé el semestre Ya está Mi Rey Qué bueno Brother Me alegra mucho Hermano Me alegra mucho 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 Mi Rey La verdad que sí Enhorabuena Mi Creek Enhorabuena Mi Creek Un abrazo enorme Papi Muchas bendiciones Y bueno A seguir Dándole con Menos miedo Ya Hasta enero No hermano Hasta enero Entonces No hermano O puro O puro Bandidiviris Usa DPI No hermano Nada Gracias a esas nueve personitas Se lo agradezco mucho Siete personas hermano No 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 nueve Seis No siete Enfía La riata Cinco La madre Brother ¿Ah? ¿Por qué? Venga ¿Qué pasó? Otra vez ¿Quién te la flotó? Mañana Se sabe Si Argentina Tiene la oportunidad De pasar conmigo Argentina Está obligado Mañana a ganar Hermano Si no Prácticamente También estaría Despidiéndose ya ¿Cómo estás? Gabriel Droz Saludito hermano ¿Cómo vas? Si yo te bendiga Papá Gracias por entrar En directo hermano Un abrazo Asesinato doble Asesinato doble ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Insano Mi espadra te partió la vida Él venía de insano A jugarme un tiro Él venía de insano A jugarme un tiro Brother Mi espadra lo despidió Hermano Para que siga Insano Ay brother Que vaina Hermano Cuando la vaina está así Estoy como cuando un equipo De fútbol va perdiendo Va perdiendo 4 a 0 5 a 0 Y ya está en el minuto 85 A jugarme un tiro Que vio a uno Que río lo que hubo Fue una masacre Hermano Eso fue lo que hubo Aquí arriba Hermano Una masacre Brother Me saqué los puños De dragón Con la recarga doble Buena hermano Pero ¿Verdad que? ¿Verdad que si Aquí hay recarga doble? Que nadie De a peso Hermano Toda mucha chamba Mano Ya no puede entrar No te preocupes Mi rey Yo me imaginé Brother Pero ahorita El partido Hermano ¿Qué te pareció Brother? Si lo ahorita O nada Adiós amor Adiós Hay uno Aquí hermano Se lanzaron en mi plataforma Los hijos del perra No les pasa por usar mi plataforma No mano Solo el primer tiempo Ya después Entré en reunión Ah Entré en reunión A ver hermano No estuvo bueno Mi rey estuvo bueno Terminó uno a uno Bien Bien por los dos Bueno Más bien todavía Por 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 la selección De Holanda Hermano Ecuador Se la tenía que jugar Bro Porque ahora le toca Bien difícil Contra Senegal Senegal todavía Tiene muchas posibilidades De pasar Si gana Ecuador pasa con un empate Pero En ese partido Te aseguro que no va a haber empate Este panteo va a salir a matar Bro Pero ahorita Nos aventamos Ah claro Mi rey Ya tú sabes No sabía Que había recargables Me di cuenta Fue cuando me llegaron Cada día Man ¿Qué pasó? Oscar Luis Mi rey ¿Todo bien bro? Saludito Que locura Que me está jugando El cobre De pan hermano El cobre está jugando Durísimo Bro Eso te digo hermano Muchas sorpresas En este mundial Las selecciones Chicas O sea Han Han crecido mucho hermano Eso es lo que pasa bro Las selecciones no están jugando nada Es que las selecciones chicas Están crecidas hermano A ver no me desocupé Para entrar al directo Y para almorzar Dale mi rey Buen provecho Hay uno ahí abajo Dominando Imparable Revolución 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 A ver no me Esto es lo que pasaионo Racha de asesinatos Racha de asesinatos Racha de asesinatos No, fuck Que no tenía botiquines, hermano Era el último Era el último, brother Esa vaina, hermano Era la clase de partida Que me estaba aventando yo, hermano Era la clase de partida, brother Dale, dale, dale Ya me iba a ir, pero dale A buscar otra, a buscar otra Alejandro, dale, mi rey Entra, papi, entra, dale Eduardo, de uno, papi Ay, brother, que clase de partida Me estaba aventando, hermano Yo salí de Cartagena Directo por Barranquilla Que me llegue a la rodilla A comprar una cadena Que me llegue a la rodilla Escuadra de colaboradores Escuadra de colaboradores Hermanos, hermano Al fin Al fin armamos una escuadra Vamos con todo menos miedo, hermano Vamos con todo menos miedo, hermano Bro, me acepto la soledad Dale, mi rey Yo luego luego te la acepto, bro Porque no tengo ahorita espacio Entonces tengo que empezar a borrar, hermano En lo que yo empiece a borrar, hermano Los que anden por ahí Esciben activaditos Los voy aceptando Estoy, Juan El de los íconos raros Dale, mi rey Pasa conmigo, papi Uy, con escuadra de colaboradores Que hoy no había jugado Con ningún colaborador, bro Hoy no Hoy no habíamos hecho Escuadra de colaboradores Los colaboradores Estaban desaparecidos Los colaboradores Andaban desaparecidos Del mapa Hace esas seis personitas Que se quedaron ahí En el envío, muchachos Battle Royale El estilo de la batalla Yo no me he olvidado Llegó a grabar Además no puede encontrar No te nos ha olvidado Llegó a grabar Sigue lo que he olvidado An ROBERT halcón y yo me acorde por eso me son bastante antes a quien está todavía ahora gracias y tu palacio mi rey por el apoyo oro a la villa ahí va uno a todo está aquí y me ha llevado ahí va uno buena patita yo por acá tengo a uno pero no lo veo cuando uno ahí por contigo macho y otro está acá arriba en la colina por allá se fue el main pero ahorita ya ha marcado no no me lo aguanté allá atrás pendiente que nec latino saludito mi brother bienvenido donde se habrá ido se votó se votó se votó se votó se votó mierda mano llegó gente de abajo me mató otro mano 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 de abajo que raro a ver Diego Paternina muchas gracias por compartir el directo Elizabeth Torres soy refiero en Estados Unidos me mató otro mano de abajo será por siempre solo para ti mi morenita te voy a bajar brother en la caratura de este man viene bajando otro más por ahí ven va subiendo allá hermano va subiendo por la piedra y ya va no sé si se marcó bien este cagado con dos llamas acrebajo otro ahí no el que dicen lo que allá arriba subió uno mano no me tocó recargar mira me está haciendo emotes todavía me voy me voy a ver si lo puedo revivir hay muchos campeones en la otra confirmo mi rey eres el mejor wey tu eres el mejor mi rey vamos a ver si me dejan no vayan a caer por aquí se van lejos no vayan a caer por aquí se van lejos ya viene yo estoy muerto Se acaba de tumbar uno en la tirolesa Veo uno Ay, brother Ay, brother Ay, brother Casi me la pelan, hermano Vas a cambiar el aditamento Que tienes en la caja de suministro Ah, cierto, cierto que hay uno Que da una caja cuando lo reíban a uno Uy, escucha el Kumbionski Bueno, hermano, que vamos de empate Ahora nos toca el partido contra Senegal Y hay que ganar contra Senegal, mínimo empatarlo Mínimo, mínimo Empatarlo, brother Pero es todo rojo Le pequé todo rojo eso Y tranquilos, hermanoski Que yo tengo aquí con Kepagoski Vaya, cae por ahí, galle Vete, vete de ahí Ya, no, 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 no Como resbalen Ante Senegal, hermano Senegal está jugando muy bien, brother La verdad, Senegal está jugando bien, hermano Y si vale, leamos aquí Unos gopi, poco loski Oiganme, campineroski Echele a mis doski Que a mí me gustoski Y sirva aquí lo mismo Que a ese doski Volví, dale Daniel, hermano Muchas gracias, papá Y hermano El árbitro El árbitro Los árbitros Perdón Los árbitros Del partido De Inglaterra Versus Estados Unidos Son venezolanos Con todo, brother Oye Imagínate Primero llegaron Unos árbitros Al mundial Que la selección Que cagada Anda Anda Unos árbitros Unos árbitros Gradr復